bienvenido a unv academia en este vídeo vamos a introducir el vídeo y las instantáneas de la ipc le diremos cómo configurar los parámetros del vídeo y las instantáneas vamos a empezar en la página web de la ipc podemos configurar los diferentes parámetros para los flujos del vídeo principal secundario y tercero para la compresión del vídeo soporta tres tipos de estándar de la codificación el h.265 el h.264 y el mpc el punto h.265 ofrece el mejor rendimiento y la tasa de bits por defecto es la mitad del h.264 en un entorno del ancho de banda limitado el h.265 garantiza una buena eficiencia de codificación y ofrece el vídeo más fluido esta cámara ofrece una amplia gama de resoluciones para elegir como 1080p 720p d1 etcétera la tasa de fotogramas funciona para la codificación de la imagen cuanto mayor sea la tasa de fotogramas más suave se verá el vídeo la visualización del vídeo también está relacionada con la frecuencia de actualización de la pantalla también podríamos seleccionar la tasa de fotogramas adecuada para nuestros dispositivos de visualización la tasa de bits es el ancho de banda necesario para la transmisión de los datos podemos cambiar el tipo de beat rat aquí cbr significa la cámara transmite los datos con una tasa de bits constante en este modo vbr significa la tasa de bits variable la cámara ajusta la tasa de bits dinámicamente según la calidad de la imagen podemos mover el control deslizante para ajustar la calidad de la imagen al mover el control deslizante hacia la tasa de bits y puede afectar a la calidad de la imagen al mover el control deslizante hacia la calidad se aumenta la tasa de bits y se mejora la calidad de la imagen si configuramos en cbr no podemos ajustar la calidad de la imagen cuanto menor sea el número menor será el intervalo entre fotogramas iniciales y mejor será el vídeo resultante a continuación podemos configurar el grado de suavizado si elegimos borrar significa que se desactiva el suavizado al mover el control deslizante hacia el suavizado se aumenta el nivel de suavizado pero afectará la calidad de la imagen si la situación de la red es deficiente podemos seleccionar el suavizado para obtener un vídeo más fluido svc significa scalable video coding su función es reducir el almacenamiento sin comprometer la calidad de la reproducción pucode es una tecnología desarrollada por un vídeo que logra una mayor relación de compresión mientras la resolución sigue siendo de alto nivel en el modo básico la tasa de bits real es aproximadamente tres cuartos de la tasa de bits configurada en el modo avanzado la tasa de bits real es aproximadamente la mitad de la tasa de bits configurada en consecuencia habilitaremos el subflujo y el flujo tercero y modificaremos los parámetros según sea necesario los parámetros de los flujos secundarios y terceros son los mismos que los del flujo principal en cuanto a la instantánea podemos configurar la resolución y el tamaño máximo el intervalo de las instantáneas puede configurarse de 1 a 60 segundos y el número puede configurarse en 1 2 o 3 si configuramos el intervalo de instantáneas a 1 y el número a 2 la cámara tomará una instantánea primero y luego tomará otra después de un segundo tenemos dos modos de las instantáneas en el modo de programación tenemos que configurar una hora de la instantánea por ejemplo a las 19 12 lo que significa que la cámara tomará una instantánea a este tiempo en el modo de repetición le permite configurar un intervalo por ejemplo según la configuración mostrada habrá un intervalo de 60 segundos antes de tomar la siguiente instantánea ya es todo espero que esto sea útil para usted gracias por su atención hasta luego